Como tú no existes mujer, te enseñaré lo que realmente es querer No hay nada que amanecer, tú y yo seremos su poder Como tú no existes mujer, te enseñaré lo que realmente es querer No hay nada que amanecer, tú y yo seremos su poder No hay nada que amanecer, tú y yo seremos su poder No hay nada que amanecer, tú y yo seremos su poder No hay nada que amanecer, tú y yo seremos su poder No hay nada que amanecer, tú y yo seremos su poder perdido tus suegritos un equipo de besito yo te quiero conmigo yo te quiero que tú seas mi vida Ángela tú como tú no existe mujer te enseñaré lo que realmente te quieren unirá no te voy a ofrecer tú y yo serán su poder Ángela tú como tú no existe mujer te enseñaré lo que realmente te quieren unirá no te voy a ofrecer tú y yo serán su poder Hey, yo, mamá Báilalo, hey It's our world music ¿Quieres bailar? ¡No, no, 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 no! ¡No! ElInsor